Hola, muy buenas tardes, yo soy Manolo Yo soy Mark Evans Y aquí estamos en el primer torneo de boxeo de puñetazos de Ibiza También conocido como el Club de la Lucha El día de hoy contamos con nuestros dos primeros participantes El Diablo Rojo, preséntate, Diablo Rojo Yo soy el Diablo Rojo cuando tenía 5 años hice un Muay Thai A los 6 en la primera competición Pero resultó mal porque me puse todo rabioso Muy rabioso, muy rabioso Y saqué una navaja y me tuvieron que parar en 3-6, primo Tú me entiendes Ya entiendo De acuerdo Tenemos aquí otra mío a Pecado Carnal Mismo, ¿no? Buenas, soy Juan Climent Y no te cagues Te voy a enseñar una llave de Muay Thai Tienes que pegarle una patata en el peso y cogerla del cuello, ¿sabes? Impactate palabras Así que procederemos al combate, señores y señoras Y señores Chavales, aquí os presento al Diablo Rojo Mi primico El gitánico, ¿vale? Ese le va a meter una paliza al rubio Que se parece al forque, ¿vale? Le va a meter chiti-chiti-chacabum Y no te cagues Esto por empezar Segundo Si alguien se mete en la pelea Yo me meto Esto Y esto se utiliza, ¿me entiendes? Vale A puño limpio Vale, primo Primo ¿Cómo dicen los gitanos? ¿Cómo dicen los gitanos? Mira, asompa Mira, asompa Un gran combate Va a empezar esto Va a sonar la campana Está el conjunto Va a atacar Primero El Diablo Rojo Le está atacando Demoño Rojo Pero el Pecado Carnal se quiere cubrir Le pega al Pecado Carnal Se están pegando en el centro del área Está pegándole Le está el Erdil Pecado Carnal está sufriendo en estos momentos instantes Pero el Demoño Rojo no deja de existir Pecado Carnal lo tiene Pecado Carnal lo tiene Lo tiene Demoño Rojo Lo tiene Demoño Rojo Empieza a correr Demoño Rojo Hacia en medio Se va para el suelo No Le hizo la trola Pecado No Le hizo la trola Pecado Carnal sigue Pegado Carnal sigue Mi cama no puede captar lo que está pasando en estos instantes Pecado Carnal sigue Te está siguiendo Esto es combate Pecado Carnal sigue en el suelo Pecado Carnal Pecado Carnal Pecado Carnal Ganado 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 De partididad Ganado Y bueno, señoras y señores, yo soy Manolo, yo soy Mark Evans, y aquí estamos con Pecado Carnal, el ganador del primer día del club de la lucha. Cuéntanos, Pecado Carnal, ¿qué tal te encuentras tras tu gloriosa victoria? Pues yo sé que soy un becho y yo sabía que iba a ganar, yo lo soñé, como el Tupuriasa, es decir, que he cortado la mía. Y bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con el premio de cero euros? Pues mira, tenía pensado quedarme en mi casa comiéndome unas palomitas y viendo Netflix, ¿sabes? Es un buen plan. ¿Por qué no saco la comida? A ver, caballero. ¿Por qué qué tiene por ahí? ¡De tu corculo! Porque te quiero, es la mujer de mi vida. Y las otras, ¿qué? También son tu mujer, de tu vida, ¿no? No, solo tú. Tú eres mi diosa. Eres mi diosa. No se corta, eh. Tranquilo, no hay cámaras, tranquilo. Sin cortarme, no, vale, perfecto. Sí, sí, bueno. Tú eres mi diosa, mi roja. Y mi amante de Hello Kitty favorita. ¿Es tu cuchufleta? ¿Por qué? No, cuchufleta no es mi pelirroja. ¿Y por qué? Porque tienes el pelo rojo y porque te amo, a lo mejor, no sé, pregunto. ¿Y por qué me amas? Porque eres la persona más bella que conozco, a la más guapa, a la más linda y te gusta Hello Kitty. Querías invitarla a tomar un café. ¿Pero cuándo? Así sí, hay chisme. Hermano, no me... El amor de tu vida no hace falta esperar. Hostia. Bueno. El profesor, sí. ¿Sí te casas conmigo? Sí. Bueno... ¿Qué va a decir a su padre? El padre la querían parejar con otro tío. ¡Hostia! Es verdad, es verdad. Joder con tu padre. El macho, yo no sé por lo largo, pero siempre es jodienda. Mi padre quería casarse con... O sea, quería que me juntara con... El padre no lo va a aceptar. El padre no va a aceptar al chaval. Mi padre quería juntarme con Pepito. Voy a luchar por nuestro amor prohibido. Y no va a ser prohibido. Porque para eso voy a luchar, para que no esté prohibido. Claro, pues si no... Vale, vale. Coño. El caso, el caso. ¿Por qué quiere tu padre emparejarte con Pepito? Porque le gusta. Realmente está en un sever O, C, hermano. Tú... 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 Tú, tu padre. Gente, realmente se piensa que somos sus hermanos. ¿Cómo? Gente, realmente se piensa que es un cordón. Estamos en un sever O, C. ¡Hostia! No veo nada. No veo nada. No veo nada. Para, para. No veo nada. ¡Ah! Uno, uno, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. ¡Tres! ¿Los tres a la vez? ¿Los tres a la vez? ¿Los tres a la vez? Tres. Dos. Una. Uno. Dos. Tres. Pero vamos a ver, Pereina. Uno, dos. Vamos a ver. Tres. Cuatro. Cuatro. Y el salto, el salto. Seis y siete. ¡Uno! ¡Vamos!